Pasa cuando en el mundo del entretenimiento se combinan Las exclusivas Las frescuras Un toque de veneno De mucha picante En el perfecto equilibrio Una combinación única que llenaba tus tardes de mucha diversión No es chisme Es tómbola No es chisme Es tómbola Tómbola Su plan es de enero, el próximo lunes a las 5 de la tarde, Cuatro Centro Por Telefutura